Muy buenas noches mis amores, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase de lengua española del módulo 1 clases que fueron ministradas todos los viernes a las 8 de la noche en vivo acá en mi Instagram, arroba Taina Gonçalves por el mundo van llegando, van dando hola, van dando buenas noches hola que tal Bernardes, hola que tal Rosia sean todos bienvenidos y bienvenidas a la clase de lengua española nuestra última clase del módulo 1 pero se termina porque vienen cosas buenas por ahí entonces van a llegar, van a llegar novidades van a llegar cosas buenas quiero saber si ustedes están me escuchando perfectamente están me escuchando, están vendo-me como que está para ustedes ahí estoy esperando ustedes con una música que Elena, mi alumina querida muy buenas noches Elena me presentó esta semana con Don Patricio y Anita entonces cantando lunares mira Elena que estoy aguardando ustedes con esta canción buenas noches, vamos llegando todos me escuchan, todos me veen van hablando ahí para mí hermana, placer, Rosias placer, Rosias donde tú estás hablando, Rosias? te apresenta para este grupo de español acá donde eres, cual ciudad, cual país como que tú llegaste acá en mi Instagram sea muy muy bienvenido estamos con estas clases estábamos con estas clases todos los viernes a las 8 en vivo una clase para compartirmos conocimiento de la lengua española aprendemos un poquito más uno con los otros y ahí entonces hoy es el último día del módulo 1 porque vamos a entrar en vacaciones y ahí entonces después yo voy a preparar porque tengo algunos proyectos para ustedes tengo novedades entonces acompañen continúen ahí acompañando mi trabajo acompañando las novedades compartiendo contenido ¿bueno? entonces vamos conectarnos siempre ¿cómo que está ahí el retorno? ¿me escuchan? coloque el corazoncito ahí para que yo perciba si está llegando mi voz para ustedes acá estoy yo maestra Taina González acá está Mafalda mi planta acá está un cuadro de mi formación de letras de español que yo me gradué en 2013 pero la formatura fue el inicio de 2014 y ahí estamos esta es mi casa directamente de mi piso para ustedes una clase de español vamos a ver vamos a ver quién está hablando buenas noches Wanderlei estoy viciada sí me encantó muchísimo la música sabe que de hecho yo no escuchaba mucho Anita nada contra pero no escuchaba mucho pero yo sé que Anita tiene muchas canciones en español Don Patricio yo conocía entonces esta canción me gustó muchísimo río grande del sur Porto Alegre 33 años hola Rosías Rosías Acompanhe las clases que ya fueron ministradas que están en IGTV acá en mi Instagram tiene todas las clases hoy es la décima quarta clase que estamos terminando y ustedes no van creer una cosa que yo percebi hoy cuando estaba organizando nuestro cronograma no yo me quedé así que sincronidad ya voy a decir Radio Costarren sea bienvenida en la clase de língua espanhola Gui Costa sea bienvenida en la clase de língua espanhola Ponce Marconi Ribeiro hola mis amores vamos para nuestra clase más amada del Brasil yo sé que es la clase más animada de língua espanhola de este Instagram yo tengo certeza bueno responda para mí ahí si todos me escuchan todos me ven me llamo Anita te parece que tus ojitos están emocionados mis ojitos están siempre emocionados de noche serena mis ojitos de noche serena los mariachis hola mi profe acá yo estoy con nuestra taça del proyecto Taina Gonçalves por el mundo que es un proyecto que habla del mundo de la língua espanhola el mundo del conocimiento el mundo de las ideas el mundo de las amistades y ahí entonces estamos conectados me gustaría que todos ustedes seguíssem todas las redes sociales que yo participo para acompañar nuestro trabajo yo estoy en Youtube con Taina Gonçalves pelo mundo yo estoy en TikTok con Taina Gonçalves pelo mundo yo estoy en Telegram el grupo de Telegram está en el link de la biografía ustedes pueden acceder que van a tener todos los accesos a mis plataformas digitales bueno mis amores yo quiero empezar esta clase dando mis agradecimientos a todos los alumnos que participaron de las 14 viernes yo iba a decir sexta feira los 14 viernes que participaron con nosotros acá 14 viernes algunas personas sin faltar ningún día otros solamente con una falta otros con dos y algunos que se pierderon por el camino pero continúan manteniendo contacto conmigo haciendo las tareas realizando los ejercicios me envían fotos como Filomena por ejemplo entonces a Filomena no conseguió más participar con el mismo horario Juan Juan que participó de una live con Wanderley también realiza las tareas me envía fotos a Filomena entonces tiene mucha gente que participa y que entra en contacto conmigo a lo largo de la semana mostrando las tareas porque ustedes saben que este curso del módulo 1 tendrá un certificado para las personas que participaron más de 80% entonces ustedes tienen que colocar sus correios eletrónicos los proyectos, porque tengo muchos proyectos para los próximos meses y este proyecto que yo inicie yo también me prepare muchos meses antes porque estaba organizando mis cursos, estaba grabando ustedes saben que yo trabajo con venda de video classes grabadas y también con clases particulares entonces yo estoy grabando el módulo 2 porque el módulo 1 ya está esgotado ya vendí todos no, este es limitado las clases grabadas pero los alumnos que ya adquirieron el módulo 1 ya están pediendo mi el módulo 2 porque ya assistieron todas las clases ya participaron de la mentoria, de la prof entonces ahora ya estoy grabando el módulo 2 entonces ya tengo otros planos y otros proyectos porque van surgiendo ideas nuevas conforme ya voy grabando contenido van surgiendo ideas nuevas y hoy estoy con unos proyectos maravillosos para nosotros bueno mis amores, coloca ahí buenas noches se apresenta para los compañeros diga tu suidad, donde está hablando tú eres muy alegre, Ponzi, gracias a Dios tú sabes que mis alumnos y mis amigos y mis compañeros de trabajo y mi familia dime que esta es mi esencia, ¿no? alegria, dicen que es una característica que yo tengo y yo me quedo muy contenta por tener este título de una persona alegre porque yo creo que es una cosa que yo soy mismo una cosa natural, espontánea yo no me quedo triste, de verdad no me quedo triste yo me quedo así pensando hoy mismo estaba hablando con una amiga de San Pablo una amiga linda que después yo voy a ver si ella va entrar ahí y ahí ella estaba me diciendo como yo hago para sobrevivir en el frío porque estaba me diciendo que en San Pablo está siendo muy frío ahora estos días y yo creo que sí, ¿no? porque está cambiando la temperatura acá ustedes ya saben que yo soy gaucha hace muy frío en el invierno y ahí entonces yo ya estoy acostumbrada pero yo soy colorida me encanta verano me encanta calor me encanta playa me encanta reg reg entonces, ¿qué que yo hago en el invierno? yo coloco, yo planeo una música alegre para despertarme por la mañana yo despierto con una música bien alegre y yo ya me despierto feliz porque yo sé que tengo compromisos, ¿no? la vida es así pero me gusta más el verano y ahí yo tomo una ducha, ¿no? un baño yo tomo una ducha yo tomo un café bien fuerte, sin azúcar y voy a hacer mis planes y proyectos ¿bueno? y ustedes, ¿cómo son? son alegres, despiertan alegres o despiertan un poquito así, ¿no? con sueño o a ustedes también les gusta el frío, no les gusta ¿cómo que es estas cosas? ¿cómo que funcionan estas cosas para ustedes? cuéntame ahí hasta mismo para que yo haga un test para ver cómo está el retorno para ustedes cuéntame si te gusta despertar ahí en el frío si te gusta más el verano si te despierta con muy sueño, poco sueño yo voy dando hola acá belísima taza gracias mi amor ya está toda sucia con mis pintalabios yo quiero regalar a ustedes con una taza pero tengo que me organizar con mis proyectos y planes por eso estoy hablando que necesito de algún tiempo para mis proyectos pero yo cumplí todo el cronograma hoy es el último contenido que quiero hablar y vamos seguir aprendiendo las cosas continúan ustedes acompañan acá es muy importante que ustedes se quedan conectados conmigo respondiendo las cosas las inquietas las preguntas porque todo lo que yo preparo es para ayudarlos entonces todas las cosas que ustedes escribieran para mí profe yo tengo una duda de tal y tal asunto entonces yo voy preparar un contenido preparar un video para te ayudar en esta duda te ayudar en esta pregunta porque muchas veces la duda de una persona es la duda de todos o de muchos bueno me recordé de la Gabriela Costa nuestra amiga que llegó ahí nuestra compañera de clase llegó hace unos días ella me avisó que estará en una reunión pero va a intentar llegar yo estoy contando con la presencia deja ver lo que ustedes están hablando voy a leerlos, ¿tá? hola, saludos no te olvides de la fonte de la... sí semana pasada, Bernadis yo no coloqué nada en la enchufe el cable en la enchufe la tomada enchufe yo amo esta palabra y ahí se desligó todo y terminamos pero yo ya estaba terminando el asunto pero hoy no te preocupa que vamos nos quedar 3, 4, 5 horas acá conectados yo tendría planeado un montón de sorpresas pero algunas personas no consiguen por la fecha, por la data por el horario pero la sorpresa soy yo yo siempre tengo una carta en la manga como se dice deja ver lo que están diciendo acá te parece que tuyos ojitos emocionados hola mi profe muy bien amiga belísima taça hoy Santana Giovanna sea bienvenida mi amor quiero ustedes siempre conectados acá conmigo cualquier duda que tengan escríbame y yo no sé si voy resistir probablemente yo voy entrar en varias lives ahí a lo largo de la semana yo trabajo mucho sabe mis amores me gustaría estar más conectada con ustedes haciendo lives yo tenía planes de hacer live todos los días cada día un asunto por ejemplo un día gramática otro día vocabulario otro día literatura otro día conversación pero yo doy clases mañana, tarde, noche entonces algunos horarios yo trabajo por la renda y otros yo trabajo en escuelas y empresas también yo doy clases dentro de empresas entonces yo organizo mi vida conforme consigo deja ver acá tú eres muy alegre hola mis chivas con celos hola Rogério sea bienvenida en la clase de língua española Rogério también no es siempre que consigue estar acá pero está siempre conectado conmigo por direct hablamos mucho cambiamos informaciones quédate siempre así maestra es tu esencia ay que lindo que bueno dice Rogério ay mis amores yo estoy leyendo estoy sin gafas ya percibieron Wanderlei esto es una cosa que nunca muerre yo pienso hola Damares nuestra amiga venezolana que entró en la live con nosotros un día muy bueno estar acá mi amor eres perfecta tú que eres mi amor me gusta todo el verano es lindo y el invierno es difícil salir de las cobijas ay que palabra linda sí de verdad es difícil salir de las cobijas porque nos quedamos ahí acalentados por la noche y por la mañana dale pereza de salir pero a veces es necesario tenemos compromiso a mí me gusta más el verano también me despierto feliz y cantando sí si yo soy así el invierno hoy está un poquito más calor Bernardo sabe porque es mi conterráneo acá del río grande del sur y a Damares también es venezolana pero está viviendo acá cerca de mi casa entonces hoy está un poquito más calor pero el río grande del sur es así un día es calor por causa de la lluvia probablemente va a llegar una lluvia ahí final de semana y va a quedar frío otra vez entonces si yo estoy así en el frío imaginen el verano yo no durmo en el verano no durmo porque quiero aprovechar 24 horas mi madre que dice para mí mira mi hija como tú consigues tener tanta energía y yo digo no sé yo pienso que es porque tengo ganas de la vida yo tengo ganas de vivir estoy enamorado del frío en serio Rivero? está te gustando el frío ahí en San Pablo? a mí me gusta el invierno a Santana Giovanna sabes que yo no soy de aquellas personas que se quedan reclamando reclamando del frío yo suporto y sobrevivo pero yo soy una enamorada del verano hola Jaime Svac sea bienvenida en la clase de lingua española hola Mila sea bienvenida yo soy la maestra Taina González tenemos muchas personas nuevas acá es un gusto tenerlos acá con nosotros con este grupo de estudios de lingua española nosotros tenemos una clase todos los viernes a las 8 y las clases que ya se fueron están grabadas en IGTV y ahí ustedes pueden asistir, escribir en sus cuadernos, disfrutar del conocimiento y vamos dar una pausa ahora vacaciones de invierno y quizá volveremos un día pero yo estoy con muchos proyectos para nosotros también sí sí gracias mi maestra y a Damares de las mejores clases que ya recibí mi amor ustedes me dejan tan feliz con estas cosas que escriben yo me quedo tan feliz con las palabras de mis alumnos Raquelina Araújo princesa linda sea bienvenida mi amor tú sabes que yo tengo esta... no sé si es facilidad no consigo encontrar una palabra ahora yo tengo esta suerte voy a usar esta palabra yo tengo esta suerte de tener amistad con mis alumnos casi todos los que están acá yo consigo hablar durante la semana por direct todas las chicas, los chicos y esto siempre ocurrió conmigo en las clases presenciales también los alumnos que no están más conmigo que ya se formaron, ya están viviendo en otros países hablan conmigo hasta hoy entonces para mí es un gusto tenerlos como amigos y no solo como maestros y alumnos porque acabamos atraiendo las personas que son cercanas a nosotros que tienen gustos parecidos y yo siempre digo acá tenemos un amor en común somos enamorados por la lengua española bueno y ahí, como que está el retorno habla para mí ahí me gusta mucho la canción en español Giovanna Oliveira, mi amor faltaba usted acá Hola, Loiane Soudi sea bienvenida entonces mis amores yo estoy muy muy feliz porque concluimos un módulo entero del curso de lengua española yo estoy tan feliz por tenerlos acá con este gusto igual al mío que es amor por la lengua española amor por aprender y amor por conectarnos con personas porque esta es una calidad que no es dispensable es indispensable tenemos amor por las personas y yo amo conocer historias entonces cuando estamos a aprender español estamos uniendo una clase para unir historias se conectar con personas entonces esto es fantástico buenísimo buenísimo y ahí hola 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 sean todos bienvenidos o Bernal ya escribió ahí estupendo es una palabra que para él significó este curso esta semana yo hablaba con la argentina amiga de Bernal que ahora es mi amiga también por eso que me gusta conectarme con personas es una chica inteligentísima que sabe todo de literatura yo quiero traerla acá en nuestras lives quiero hablar de literatura con ella esta semana yo empecé a hacer algunas dicas de literatura para ustedes hablé de empecé hablando de Julio Cortázar que es uno de los escritores que más me encanta en Argentina y es importante que ustedes ya empiecen a inserir literatura lectura en su día a día literatura en lengua española puede buscar en la internet ebooks y tal porque estamos indo para el módulo 2 y ustedes necesitan subir el grado todo esto es una forma de te decir lo que tú tienes que tener como habilidad entonces tus habilidades del primer módulo claro que yo sé que muchas personas acá ya sabían un montón de cosas esto es perfecto porque el módulo 1 los estudios son para todos hay los que saben un poquito más ayudan los otros que están empezando los que están empezando siguen los consejos de los demás y todos aprendemos juntos ahí entonces yo empecé introduziendo dicas de literatura porque el módulo 1 se espera que el alumno hable de sí y de otras personas yo sé hablar de mis hermanos de mi rutina de mis familiares de mi novio de mi profesora ustedes trabajaron todo esto conmigo pero de una forma divertida sin percibir que estaban practicando ahí entonces ustedes sabían estas cosas verbos principales gustos, preferencias el módulo 2 se espera todo esto y más un poco se espera que el alumno tenga nuevos conocimientos conocimientos de literatura que el alumno consiga percibir textos comprender textos un poco más largos en la lengua española y así vamos introduciendo nuevas habilidades ¿Qué te parece? ¿Te gustó la dica de Julio Cortázar? y ahí yo conté una historia una de mis favoritas de Julio Cortázar que de verdad él vivió casi toda su vida en Argentina pero él era ahora me recuerdo de Rusia algo así pero vivió casi toda su vida ahí era amigo de Julio de Borges Luis Borges también que es un gran escritor argentino también y ahí entonces como ustedes saben yo soy formada en letras de español y dentro de mi graduación era solamente la lengua española solamente literatura toda la literatura de la lengua española dentro de España y América Latina y toda la gramática de la lengua española yo no estudié portugués ahora en mi segunda graduación yo estoy estudiando portugués e inglés yo creo que me formé este año ojalá que sí por eso que también necesito vacaciones porque la profe ya está haciendo la segunda facultad entonces son muchos compromisos quiero sacar vacaciones de todo me reorganizar para el segundo módulo porque si no no conseguimos hacer nada perfecto entonces a veces es necesario dar una pausa mirar las cosas mirar los planes y seguir aprendiendo ahí yo hablé una historia de Julio Cortázar que me encanta que era la historia de viajes de los cronopios las famas y las esperanzas ustedes miraron esta historia que yo conté? escriba ahí para mí si si, no, más o menos déjame ver acá calemos, sea bienvenido aquí en San Pablo está un frío, profe así es linda aquí no está chovendo déjame ver aquí está chovendo mucho donde tú eres mismo, Rogério? Bahía, en serio está frío ahí el sol o lluvia porque está ocurriendo un fenómeno raro en Brasil ustedes saben, ¿no? que es por eso que está frío en algunas partes que antes no hacía frío que es un fenómeno ahí de una masa fría y tal aquí no está chovendo pero está bastante frío así es linda él, sea bienvenida está frío, pero está bueno a Jacqueline le gusta Franciana, sea bienvenida calemos, make-up tú eres estupenda maestra ¿tú qué eres? ella es la hermana que Dios me dio en otra ala del río Uruguay tú estás hablando de tu amiga argentina, ¿no? ¿cómo se conocieron, verdad? por la internet amigos incomunes es muy amable la chica inteligentísima la chica ama literatura así como yo bellísima, profe sí, claro frío y mucha lluvia sí, entonces ustedes hablaron que miraron la historia, ¿no? entonces, resumidamente el Julio Cortázar analizó tres personalidades él estaba en el Teatro Colón probablemente uno de los más lindos del mundo que está en Buenos Aires y él observó las personas y observando, escribió algo y definió tres personalidades que serían las personas cuando salen de viaje pero serían tres personalidades en general en la vida y ahí entonces los cronópios son personas totalmente alegres que no se preocupan con los imprevistos personas que están siempre de bien con la vida personas que no se preocupan con nada se está choviendo se está choviendo se está frío se está calor se está todo todo está bien los cronópios son adaptables y los famas son personas que averiguan las cosas cautelosamente y entonces se preocupan con los detalles planean todo con antecedencia porque se preocupan que algo no salga como esperar y las esperanzas son personas que dejan la vida llevar entonces no importa si se va a hacer la decisión de los cronópios o de los famas para él tanto hace porque no tiene una opinión formada muchas veces sobre muchas cosas por más que no percebimos nosotros somos uno de estos tres por más que muchas veces no percebimos entonces y ahí cuál es la mi personalidad cronópio fama o esperanza vamos a ver si ya me conocen un poquito en estas tres catorce clases frío y mucha chuva voy lendo litorales de bahía yo amo bahía rojero yo conocí ahí farol ay yo amo yo amo salvador mi internet está mala ay raqueline te queda acá te queda acá colocando corazoncito para nosotros en instagram paulo sea bienvenida en la clase de língua espanhola si por facebook fui la primera persona hispanohablante con que yo charlé cuando empecé a estudiar español es como bernardes conoció la flor mis amores yo pienso que está con un poquito de retraso pero estas cosas ocurren bernardes vanderlei santana giovanna raquelini giovanna marconi damaris rojero marsilia valdelirio sea bienvenido creo que sea cronópio al van der ley piensa que yo soy un cronópio y ahí que que ustedes piensan que música buena que música buena esta que mi alumna Helena me recomendó don patricio anita contando lunar ah no es flor es que amiga de él que estaba hablando conmigo esta semana yo no me recuerdo el nombre de la chica porque solo me recuerdo de nuestra argentina que participa de las clases como es el nombre de tu amiga bernardes perdóname a flor es la argentina que participa acá con nosotros confundí las argentinas tu eres perfecta tu que eres mi amor gisela 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 que nombre lindo gisela hablamos un montón bernardes que áudios para la áudios para acá áudios para allá áudios para acá flor no se va a morir tan temprano en esta vida flor acabamos de hablar tu nombre sea bienvenida mi amor hoy es nuestra última clase del módulo 1 y flor no habló conmigo aún flor está me debiendo una charla gurías su sea bienvenida mi amor a las clases de língua española recordando ustedes que estamos acá reunidos estábamos acá reunidos todos los viernes a las 8 de la noche con la clase de língua española del módulo 1 y las clases que ustedes ya perdieron están grabadas en IGTV bueno y todas las otras plataformas de la profe telegram y youtube están en el link de la biografía sigan acompañando el trabajo de la profe las actividades los recados porque tendrá mucha novedad por ahí bueno y probablemente yo voy a entrar acá en varias lives porque voy a sentir saudade voy a extrañar ay sabe que yo no consigo decir te extrañar echar de menos porque saudade es una palabra solo nuestra de Brasil y cuando se trata de sentimientos siempre sale saudade de mi boca porque es una cosa que es expresada directamente de la forma que quiero decir entonces en español sería voy a echarlos de menos voy a extrañarlos te extraño, te echo de menos pero saudade es solamente una palabra nuestra ¿no? entonces yo siempre hablo emprestado ahí una palabra de la lengua portuguesa tú eres muy guay ¿tú qué eres Ponce? mira sin tensión hablamos de Flor y ella apareció sí la maestra es genial ay mas ustedes están me dejando muy boba hola Flor bueno mis amores que más que yo quería hablarlos hoy yo estaba mirando el cronograma de nuestra clase estaba encerrando ahí procurando algunas fotos de todas las 14 lives del módulo 1 yo voy a postar acá después un video con todas las fotos de las 14 lives que yo participé con ustedes y ahí yo percibí una cosa no una sincronidad así fuera del normal porque 23 de abril yo empecé este módulo 1 día del libro día de la muerte de Cervantes el escritor de Don Quijote de la Mancha 23 de abril yo empecé el módulo 1 estamos encerrando el módulo 1 una pausa para vacaciones también 23 de julio 23 mis amores mira eso y tú sabes que yo de inicio a este curso con una frase las puertas del conocimiento están abiertas para vos aprovecha y yo voy a seguir con esta frase siempre porque yo pienso que las cosas buenas tienen que ser compartidas yo ayudo ustedes ustedes me ayudan y así seguimos una una corriente del bien porque vamos a haciendo conexiones en la vida entonces yo estoy acá abriendo las puertas del conocimiento para ustedes y ustedes están aprovechando y es exactamente eso que yo hago yo siempre aprovecho el conocimiento en internet yo siempre use mi tiempo libre que es poco siempre utilice para pesquisar cosas para estudiar cosas para aprender cosas entonces la única cosa que la prof siempre pide es para que ustedes compartan mi trabajo coloquen su instagram coloquen sus stories coloquen en el grupo de amigos en el whatsapp coloquen en el grupo de telegram coloquen en mi canal de youtube coloquen en la página de instagram de la prof divulguen, ¿no? cuando miran un video interesante ustedes coloquen este video en un grupo de una persona yo ya sé que muchos acá ya hacen esto y yo amo y agradezco mucho este compartir de ustedes y otra cosa también que ustedes saben que yo preparo alumnos para la prueba de DELI que son pruebas de proficiencia entonces los alumnos que quieren estudiar en Argentina necesitan de este examen de proficiencia entonces si ustedes conocen a alguna persona que tenga este interés indica mi trabajo coloquen este anuncio ahí en las plataformas de las personas para que todos tengan conocimiento bueno y ahí, ¿qué me dicen de esta sincronidad del día 23 de abril? primero día de clase y 23 de julio último día muy bien maestra hola flor saudades me parece yo voy a leer una palabra genial para mí también mira debe jugar el número 23 en los juegos de los animales vas a ganar una buena plata si se quedara en la cabeza yo nunca jugué no sé ni cómo se juegan estas cosas pero sería bueno es un número interesante bueno es un número interesante pero yo nunca no me pasó en mi cabeza ganar en el gordo yo pensé en la sincronidad de nuestro curso de nuestro grupo la manera que está bien hecha fue eso que me pasó en la cabeza ganar en el gordo sería ganar una lotería yo no pensé en ganar en el gordo yo pensé inmediatamente en la sincronidad de nuestro curso como tenemos un grupo bueno conectado perfecto y vamos intentar estar más conectados ahí teniendo clases de conversación clases culturales yo estoy con muchos planes aguarde hola Johnny sea bienvenido este es el Johnny Estudios que está para grabar mi voz vamos grabar un anuncio tengo novedades en la radio ustedes miraron que algunas semanas atrás algunos días atrás yo posté que estaba en la radio mix pues entonces yo tengo novedades futuras Johnny Estudios es uno de los responsables de grabar ahí mi anuncio mi voz vamos estar llenos de novedades palmas para la maestra estamos con muchas cosas buenas veniendo todo esto porque abrimos una posibilidad una puerta para ayudar las personas y muchas puertas se abren para nosotros ¿concuerdan con eso? parece el animal 23 ni yo no lo sé tampoco mi amor después yo pesquiso acá cosa de Dios 23 si mi amor si hola Johnny debería haber participado Johnny de todas las clases de lengua española hoy estamos en nuestro último día y las clases ya están grabadas acá en IGTV ustedes pueden asistir buenísimo mis amores mis amores las puertas del conocimiento están abiertas para vos yo voy a hacer una cosa distinta hoy antes de empezar a explicar el contenido final de los demostrativos yo voy a hacer la pose del print está bueno? y sería interesante, ¿no? porque acá, ¿cuántas personas pueden...? vamos pesquisar acá ¿cuántas personas pueden entrar en la live Instagram? cuatro personas parece, ¿no? sería interesante si todos nosotros vamos grabar una... vamos realizar una clase ahí por Zoom por Meet un día para todos mirarnos porque yo estaba hablando estos días creo que era con Raquelini, ¿no? no me recuerdo que sería estupendo si todos nos encontrássemos en una clase de verdad ¿qué te parece? un grupo de estudios hoy déjame ver tres personas está diciendo que son tres personas bueno, quería que todos entrasen sí, Dios te bendiga siempre a ti también Saíd, sea bienvenida en la clase de lengua española coloquen corazoncito, corazoncito para que Instagram un sí para las personas que estamos en vivo yo voy a hacer a pose del print me gustaría que ustedes sacase una foto bien bonita para colocar ahí compartir con el mundo todo colocar en sus stories colocar en el grupo de los amigos colocar en todos los lugares bueno es el único pedido que la profe hace para ustedes desativar comentarios y voy a contar hasta diez y ustedes van a hacer un print de la profe la pose del print de la maestra Taina uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listo? ¿Conseguiram? ¿Conseguiram sacar una foto de la profe? Yo hice la pose del print antes de la hora hola hola cabine caligares sea bienvenida esta Argentina linda que yo estaba hablando yo no sabía tu nombre preguntei para Bernardes ahora estaba diciendo cuán inteligente tú eres y cómo me gustaría hacer live contigo acá hablando de literatura me gustaría mucho dejar tú hablar solamente vos hablar porque a mí me encanta escuchar a las personas hablando de literatura y quiero mucho conocer y aprender cada vez más porque mismo que tenga estudiado una vez en la facultad siempre seguimos aprendiendo cualquier cosa en la vida siempre tiene lo que aprender ah ¿qué están hablando acá? sí, sí, profe la pose del print listo acá hola Taina cuando quieras quiero ya mi amor ya quiero hablar ya de las cosas ahí elijas un escritor elijas un libro y vamos a hablar de las características de este escritor las cosas que te llamó podría ser Rachuela podría ser cualquier uno que tú quieras yo me llamo Gisela nombre lindo yo hablé para Bernardes que tu nombre es lindo amo tu alegría yo te amo mi amor amo conocerte fue un gusto, ¿no? tenerte acá poder recibirlos acá en mi país yo estoy con los proyectos o Damaris de grabar los videos para mis amigos venezolanos que están con sus familiares acá que no conseguirán tener acceso a los cursos formales yo quiero grabar un curso de portugués para extranjeros para los venezolanos y quiero regalarlos ahí y tal yo estoy con varios planes pero el tiempo que me cuesta preparamos lo que los chicos quieran podremos hacer una votación una votación una votación porque la verdad nosotros conocemos algunos títulos a más que tal vez podríamos presentar para ellos ¿no? como por ejemplo Julio Cortázar algunos no conocían porque yo hice la inquieta gracias que lindo lo que dices mi amor vamos a hacer una turma en Michi vamos a hacer una turma en Michi o Said me dice acá puede ser mi amor para hablarmos para practicarmos estoy con planes esto todo es un plan para el próximo módulo entonces la prof está llena de planes bueno empecemos la clase entonces están con sus cuadernos vamos para nuestra última clase del módulo 1 es de Venezuela a Damaris sí Damaris es de Venezuela yo soy brasileña yo doy clases de portugués para venezolanos porque yo conozco la lingua portuguesa y conozco la lingua española entonces yo conseguí ayudarlos y también yo hice esta asignatura este contenido en el posgrado yo estudié posgraduación de enseñanza de portugués para extranjeros enseñanza de lingua extranjera fue un complemento de la graduación pero yo amo Venezuela Said, ¿dónde tú eres, Said? te habéis venido acá las clases que perdieron están grabadas en IGTV chicos, su propia habla perfecto ay, mi amor yo me quedo así tan contenta con estas palabras de ustedes y tú sabes que yo siempre hablo para mis alumnos, sabe que ni tampoco y me encanta muchísimo escuchar esto de una Argentina que es mi acento favorito entonces es un gusto para mi escuchar que tú me dices que yo hablo perfecto en español tu lengua entonces así yo digo para mis alumnos que ni tampoco en portugués que es nuestra lengua nativa nosotros hablamos perfecto entonces es normal se equivocan en alguna cosa u otra porque a veces mezclamos las palabras el portugués, el español, el inglés que ahora yo estudio también entonces es normal pero importante es que ocurra la comunicación este cariño este cariño este cariño humano este cambio de información de conocimiento de contacto esto tiene que ocurrir y la fluidez va a llegar con el tiempo yo no nací hablando español yo tuve que practicar día após día y yo hablo eso para mis alumnos que es posible es posible bueno mi amor muchas gracias por tu elogio yo me quedo boba muy ñoña pero yo amo Venezuela un grupo en Whatsapp de los alumnos de la Taina Bernardes yo ya te hablé sobre ese Whatsapp yo soy la peor persona para grupos de Whatsapp yo no lido muy bien con grupos de Whatsapp porque yo solo uso para trabajo por ejemplo respondo un alumno una reunión un director una escuela pero no consigo me quedar conectada porque tengo que grabar clases tengo que dar clases entonces estoy pensando tal vez una clase de conversación por mí sería bueno porque ahí reunimos todos yo envío el link y podemos nos ver todos todos hablarem eso sería bueno eso compra buena idea eso compa una buena idea sería muy bueno un grupo Whatsapp lo que más cuesta de portugués es hablar pero escribir puedo Flor linda Flor después que yo preparar este material yo voy a te regalar también mi amor es un material que yo estoy preparando de portugués para extranjeros solo apenas uno de los muchos proyectos que yo tengo está todo en el papel pero ya está saliendo del papel para práctica entonces yo de clases acá en Brasil de portugués para hablantes de lingua española y quiero grabar este curso con toda mi atención y cariño con un libro de ejercicios con e-book para ayudarlos ¿bueno? arroba damaris coziñas de Venezuela amo Venezuela soy brasileño ahí además tengo vergüenza de hablar portugués no mi amor es normal tú sabes que ese es el proceso de la lengua por eso que los niños aprenden más rápido no es porque son más listos que los adultos es porque ellos tienen menos vergüenza ellos hablan y si está hablando equivocado no tiene problema la comunicación para ellos tiene que ocurrir si ellos no saben hablar una palabra mostran por eso que hablan más amén entonces voy a asistir del comienzo chau besos mi amor es la verdad es la verdad hablas muy pero muy bien ay dios mío gracias mi amor tú sabes que yo hablé para mis alumnos acá semana pasada que yo fui tradutora en algunos puntos ahí en Uruguay que yo viajé en misiones y las uruguayas me hablaron lo mismo pero yo pienso a veces yo sé que estudio que practico y nunca intenté hablar igual un nativo porque yo sé que cada uno habla de una forma yo soy brasileña tengo mi acento brasileño también ojalá que me guste mucho el acento argentino entonces yo nunca intenté imitar ser igual pero las uruguayas me decían tú hablas muy bien español tú hablas muy bien yo pensaba que era una forma de cariño sabe pero yo estoy creyendo está me pareciendo verdad ahora yo pensaba que era una forma de cariño sabe de que le gustaron tanto a mí que querían darme un elogio pero que bueno espero que a ti te gusta mi español yo estoy contentísima con este elogio demasiado así es Taina fue de gran ayuda para nosotros y una excelente persona y profesora gracias mi amor tu familia es una familia muy especial y muy importante para nosotros también perfecto Rogerio dice lindeza todo es posible Roberto Julián sea bienvenido rizelta me olvidé el nombre rizel 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 está hablando para flor yo hablo igual así aprendes yo hablo igual así aprendes escribir a mano claro eso mismo jajaja y yo tengo vergüenza de hablar español vamos a hablar Valdelirio quizá vamos a hacer esta clase y por mí sí tú eres genial profe tú que eres mi amor hablar hablar es perfecto la economía del del lenguaje es lo que te hace aprender y solo la encuentras en el habla sí exactamente yo también tengo vergüenza de hablar español Giovanna no fue tú que habló conmigo español acá en vivo hablaste perfecto tu acento es lindo acredite Taina perfecto jajaja que linda yo estoy emocionada con estas palabras simplemente hermosa profesora ustedes que son mis amores están con sus cuadernos vamos a poner la fecha que tengo contenido la fecha de hoy a data de hoy es 23 de julio recuerdan que yo dije que empecé 23 de abril la primera clase y la última 23 de julio de 2021 y el día de la semana todos ya lo saben que es viernes quien no lo sabe va a tener que volver tres casas para atrás porque yo hablo esto el tiempo todo jajaja listos está fijado está fijado este Instagram a veces funciona a veces no funciona no sé qué pasa no fijó no fijó yo quería fijar ahí será que fijó bueno yo quería fixar la fecha no sé si está fijado bueno mis amores qué pasa que está parece que la luz está más flaca no vas a terminar las cargas acá está bueno la luz para ustedes parece que está un poquito menor ahora bueno entonces mi amor deja ver qué están escribiendo acá simplemente hermosa profe tú quieres saludos desde el México hola Roberto mi amigo mexicano no lo creo que tú apareció en último día de la clase solo podría tener cambiado varias informaciones acá con nuestros alumnos Roberto es un mexicano que yo conocí en Brasil en la época de la Copa 2014 yo estaba me graduando y profesora de língua española mi amor yo me recuerdo de ti claro tú tus hermanos tu familia tus amigos besitos a México yo los amo mexicanos y el Wanderley que está acá que es un alumno mío es enamorado por tu país ay Roberto tú tenías que entrar ahí ahora para hablar un poquito con nosotros yo ay estoy con muchas novedades hoy saludos desde México cuéntales de la vez que fuimos a Paz de Iguazú y me olvidaron yo no me recuerdo de esta parte yo me recuerdo que perdí mi teléfono esto yo me recuerdo porque yo soy una ñoña yo me perdí mi teléfono en las cataratas nosotros fuimos a una excursión yo platico hasta con mi sombra estudiar español es mucho más que solo aprender un nuevo idioma es un viaje cultural por el mundo hispano hablar Dios mío yo quiero que tú escribas eso ahí para mí un relato en el comentario de Instagram una de las mejores cosas que empecé en mi vida no esta frase copí y cola copí y cola ahí que yo quiero ese testigo en mi Instagram que palabras perfectas Bernardes mas estoy emocionada con mis alumnos bienvenido compa oh Wanderleite hablando ahí americano a Jaqueline también ama México Jaqueline linda Cabine habló lindo 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 Saliz Sousa sea bienvenida mi amor yo y mis filtros oh cambiando las frases aquí yo no sé ni porque está escrito Roberto Balanos de Televisión Dios mío mira cuántas cosas buenas están preparadas para nosotros yo no empecé ni el contenido ya estoy emocionada ya estoy emocionada deja ver que están hablando Scooby Doo sea bienvenido ñoña que hermosa palabra palabra americana hola gracias profe ay será que Roberto se fue Roberto habla con mis alumnos mi amor cuenta para nosotros ahí una curiosidad del México tú vives en el sur en el norte del México en el este oeste está frío está calor cuéntame todo de México tú no quieres entrar en una videochamada conmigo ahora en vivo para hablar ahí tu acento maravilloso con mis alumnos estamos en la última clase hoy del módulo 1 sería una sorpresa para ellos Roberto mi amor puede estar siempre acá en las clases yo tengo muchos amigos alrededor del mundo gracias a Dios Carlos sea bienvenido ay dios mío que emoción ay sería un regalo para mis alumnos hablar de tu país para nosotros ay la profe acá sin gafas ya lo saben ¿eh? sí estropea todo lo que pasa por delante cuenta sobre México Roberto no sé si la internet de él está buena vamos a guardar ahí las próximas palabras y ahí chiquitos colocaron la fecha en sus cuadernos invitaré a Roberto, profe yo invitar o tú va a invitar para... no, yo no voy a llamar las personas si las personas permitirem, ¿eh? no sé si está preparado si tal vez está deitado en su casa acostado ojalá apesar que en México ahora es más temprano tres horas para atrás ah, acabó es por seis antes depende de... entonces no sé que está haciendo Roberto 6.57 ahora en México lindo estás en México Roberto o estás en otro país México país espectacular sí después tú puedes hablar con él Wanderlei serán amigos ahí bueno escribiron la fecha sí muchas emociones en el último día ah, entonces yo voy a explicar para ustedes los demostrativos en portugués hablamos demostrativos en español hablamos demostrativos los demostrativos demostrativos escribiron estos cuadernos? en México es la hora de merendar sí ay, ni habla yo hice formación hoy por la tarde formación de profesores, ¿eh? cursos extras y tal yo llegué con hambre y tenía que hacer mis uñas yo haría que pintar mis uñas, ¿eh? porque en Brasil hablamos de hacer pero en español es pintar mis uñas solamente porque ya están hechas es el literal de la palabra y ahí entonces yo llegué con hambre mucha hambre y ahí yo comí la mismo en el salón por la tarde toda estudiando los demostrativos colocaron estos cuadernos colocaron estos cuadernos Roberto se quedó con vergüenza Roberto se quedó con vergüenza todos acá son muy buenos amigos no te quedas con vergüenza somos muy buenos amigos acá todos son amables amigos uñas de oro parece ah, están lindas yo me preparé porque estaban horribles esta semana pero yo preparé un poquito acá para organizar la vida colocar las dignidades en el lugar uñas de oro parece José parece ser bienvenido en la clase de lingua española bueno, colocaron ahí los demostrativos bueno mis amores yo voy a dar una pausa en esta música los demostrativos en la lingua española son bien parecidos con la lingua portuguesa ¿está bueno? solo tiene que cuidar algunas equivocaciones algunos equívocos colocaron en estos cuadernos la fecha después escribieron los demostrativos bueno, clase 14 colocaron ahí la última clase del módulo 1 la profe va a dejar todo completo y después para complementar quiz videos de explicación contenidos de ejercicios en grupo de telegram entonces participen de los videos que a profe coloca de los quiz que a profe prepara en los stories y de los ejercicios que a profe coloca en grupo del telegram bueno, que es todo un complemento para tu aprendizaje y ahí entonces los demostrativos son bien parecidos con la lingua portuguesa cuando colocamos con la letra T este cuaderno esta motila es una cosa que está cercana a mí entonces cuando tiene la letra T ya voy a escribir ahí ya voy a escribir ahí también después ya voy a colocar en los stories es porque está cercano a quien está hablando bueno entonces este esta y estos plural y estas y ahí va cuando no tiene la T tiene la S es una cosa que está cercana a quien yo estoy hablando hola Juliana sea bienvenida a la clase de lingua española todas las otras clases que tú perdiste están grabadas en IGTV acá en mi Instagram bueno, hoy es la última clase del módulo 1 entonces sea bienvenida mi amor a sacar tus dudas tenemos un grupo muy animado acá hablantes y estudiantes de español bueno, entonces cuando está cerca de mí algún objeto yo voy a decir con la letra T este o esta mochila este cuaderno cuando está cercano de ti yo voy a usar sin la letra T esa mochila que tú tienes en tus manos ese libro que tú tienes en tus manos bueno y cuando está lejos de nosotros dos ni tampoco de mí y ni tampoco de ti nosotros vamos a decir aquellos, aquellas con la L doble que va a tener varios sonidos aquellos, aquellas, aquellos, aquellas entonces tenemos tres formas de hablar las cosas que están cercanas a mí de quien habla con la letra T esta, este las cosas que están cercanas a ti las cercanas de las personas que yo hablo sin la letra T esa, ese las cosas que están lejos de nosotros dos aquellos, aquellas buenísimo vamos a practicar que yo tengo más cosas para explicar buenas noches buenas noches Nani que odame Serjão sea bienvenida en la clase de língua espanhola con la maestra Taina González palmas plateia mis amores vamos practicar yo quiero una frase con la palabra este con el demostrativo este primero que acertado primero que acertado ya voy a pasar para el próximo, ¿tá? este ¿puedo hacer una acotación? claro, pero calma no va a dar spoiler que yo voy a hablar de los neutros después yo hablo un poquito a la vez pero puede contribuir mi amor no tiene problema puede hablar todo lo que tú quieras la prof empieza un poquito cada vez Marcelo sea bienvenida en la clase de língua espanhola con la maestra Taina González primera frase yo quiero con la palabra este este curso es perfecto bueno, podría ser pero tiene que ser una cosa cercana a ti tú podrías usar ese que es más general o tenemos un otro en este caso tú tenías que usar ahí objetos objetos sustantivos en este otro caso tú podrías usar un neutro entonces esto estos son los neutros esto curso o eso curso eso que tiene ahí este coche es mío perfecto, Serrán porque está cerca de ti este es mi sombrero perfecto porque está cercano a ti perfecto próximo entonces vamos a hacer una frase con esta un objeto que está cerca de ti este es tu perro bueno, ahí Bernardo sería con sem la letra T este es tu perro con la R doble porque ahí sería una cosa que está cerca de quien tú estás hablando sin la letra T bueno, vamos para las cosas que están cercanas a nosotros que están próximas de nosotros, né entonces una frase con esta una frase con esta ahora una cosa que está cercana a ti los demostrativos son de ideíticos siempre depende del lugar donde vos está con respeto a lo que estás señalando que perfecta explicación, mi amor muy didática, muy profesora yo quiero que tú estés acá en la live con nosotros hablando muchísimo esta árbol es muy bonita bueno, Serjão probablemente tú, no sé si fue un corretor, tá es importante hablar voy pausar la música es importante hablar de esta y esta son dos cosas distintas esta es el pronombre demostrativo esta es el verbo estar bueno entonces son dos cosas distintas mas probablemente fue el corretor que ayudó ahí entonces si esta árbol es masculino ahí vamos a ver en portugués es usamos el artículo masculino en portugués la palabra árbol es femenina en español sería este árbol porque es una palabra ahí que colocamos los artículos demostrativos masculinos bueno mas yo te comprendí lo que tú estás diciendo entonces si el árbol está cerca de ti sí, tú vas a usar con la letra T esta eres nuestra maestra si yo estoy cerca de ti sí, si no sería esa sin la letra T bueno este es tu perro en pregunta es con acento la profesorinha ahí sí, mi amor sí, que perfecta déjame ver esta bicicleta es mía quería decir sí, si estás cercana a ti, sí estás muy bien está ahí sería el verbo no es el pronombre demostrativo son dos cosas distintas pueden colocar eso en el cuaderno verbo estar y el demostrativo esta son cosas distintas bueno este correo este correo me engaña siempre si este correo está cerca de ti bueno, si no sería sin la letra T sería ese si está cerca de alguna cosa el corrector el corrector siempre me haciendo pasar vergüenza capaz para nada mi amor cuando quieras ya te lo dije de verdad este es mi amigo sí, Bernardo me habló que eres amigo Gilvan sea bienvenido y ahora después de esta vamos a ver con estos que es distinto de esto que esto es otra cosa es el neutro vamos a ver ya hablamos este cuaderno esta motila cerca de mi ahora vamos a ver en el plural cerca de quien está hablando estos en el plural sustantivo masculino en el plural frases ahí por favor una frase con estos va a tener que usar un sustantivo masculino en el plural estos vamos a ver una frase cercano de quien está hablando estos son mis perros perfecto Wanderlei si los perros están cerca de ti perfecto muy bueno ahora vamos para el próximo porque para adelantar contenido estas una cosa femenina en el plural que está cerca de ti estos pasajeros están atrasados perfecto si están cerca de ti si están lejos de ti ahí sería aquellos o si están cerca de otra persona esos ahí y si están lejos aquellos que vamos llegar tiene que estar cerca de ti estar cerca de ti para usar estos con la letra T cerca significa perto tiene que estar cerca de ti las cosas que tú estás hablando con la letra T estos coches japoneses son muy feos si están cerca de ti puede hablar por ejemplo tú estás mostrando apontando estos coches japoneses acá ahora ahora si tú estás hablando esos coches estas son las escuelas que yo estudié si están cerca de ti tú estás hablando de algo cercano a ti bueno ahora mis amores vamos para los que están cerca los pronombres demostrativos que usamos para las cosas que están cerca de las personas con quien yo hablo entonces ese vamos a ver una frase con ese está cerca de la persona con quien tú hablas entonces imagina una cosa que está cerca de mí mismo que tú no sepas la palabra en español puede colocar en portugués ahí que te ayudo ese es una cosa masculina singular que está cerca de la persona con quien tú estás hablando por ejemplo este estuche de Bernardes ahí es muy bonito esta cartuchera esta cartuchera que decimos en Argentina Gabriela Costa mi amor yo hablé de ti al inicio que tú estabas en una reunión e iba a intentar llegar a tiempo ay que linda mi amor yo sé que está ahí mi amor sea bienvenida siempre gracias profe pero estoy trabajando si perfecto yo tengo que irme gracias por estar acá ese una frase con alguna cosa que está cerca de mí o de tu compañero ahí la parte de la ponteña nadie sabe corazóncito, corazóncito alguna cosa que está cerca voy a ver gracias profe pero estoy trabajando ese cuaderno suyo es muy bonito ay llegó ahí nuestro ayudante del día con las frases también sí, perfecto estábamos hablando Gabriela del contenido que con la letra T pronombre demostrativo es algo que está cerca de ti este cuaderno es mío y ese cuaderno es tuyo buenísimo ese retrato es tu mejor trofeo ay que perfecto ay que perfecto esa canción muy vieja sí, ahí sería esa en femenino pero está bueno el uso déjame ver déjame ver ahora con la palabra después de esa esas en el plural alguna cosa que está cerca de mí o de tus compañeros de clase que es femenino plural vamos a ver ese pez me parece estar muy rico jajajaja es un pez que está perto de alguien que tú estás conversando ese pez me parece estar muy rico ah, si fuera de comida Bernard ahora pensaba que era un pez sin el pecero si fuera de comida tú puedes decir pescado una vez yo expliqué eso mas hace mucho tiempo a las clases iniciales el pez el animal el pescado la comida bueno esas gafas son suyas ay que perfecta mi amor perfecto, perfecto alguna cosa que está cerca de quien tú estás hablando muy bien ahora vamos para algo que no está cerca de mí ni de ti está lejos de nosotros dos que ahí puede ser singular plural aquello aquello aquellos o aquellos aquellas puede decir las frases ahí mi amor todos los argentinos los hispanohablantes puede decir frases también no tienen problema ayudando ahí los demás vamos a ver frases que están lejos cosas sustantivos objetos que están lejos de nosotros dos no están cerca de mí ni tampoco cerca de ti esta parte de este ejercicio de este contenido es importante recordar lo que significa cerca perto lo que significa lejos longe hola hola cátia sea bienvenida mi amor a la clase de língua espanhola yo soy la maestra Taina González un gusto tenerte acá es amiga de Gabriela pienso bueno mi amor entonces tú vas decir así cerca cerca perto lejos lejos cercano algo próximo lejano algo distante bueno recordar estas palabras aquellos niños están brincando están jugando perfecto mi amor aquello es lo mexicano más cabrones aquellos en este caso sería un neutro mas aquellos son los mexicanos cabrones que tiempos aquellos esto mi amor cosas que no están más cerca de nosotros ni de mí ni tampoco de ti que tiempos aquellos que vivíamos si es mi amiga la quiero mucho un gusto tenerte acá amiga de Gabriela las clases que tú perdiste tú puedes analizar en IGTV que están grabadas buenísimo mis amores yo voy a pausar porque este contenido tiene neutros entonces presta atención en la explicación tiene una tirinha de Amafalda Amafalda mi tirinha favorita mi historieta mi chiste que es la tirinha que decimos en Brasil mi historieta favorita Mafalda que es argentina lógico muchas personas piensan que Mafalda es brasileña porque aparece muchas veces en las pruebas de portugués de geografía de historia acá en Brasil pero Mafalda es argentina de San Telmo criada por Quino Joaquín Salvador Lavabo Lavabo Salvador Salvador que se conocía como Quino su apodo que se murió el año pasado y ahí entonces Mafalda es este gran legado ahí esta gran herancia de Quino y yo amo si ustedes fueran a Buenos Aires visiten todas las historietas que tiene ahí monumentos para sacar fotos en el barrio San Telmo y lean las historias de Mafalda Mafalda es increíble una niña arriba a frente de su tiempo deja ver lo que ustedes están hablando Aquellos árboles están frutíferos Aquellos árboles están frutíferos Aquellos cosas que no volvieron más Aquellos cosas que no volvieron más ¿sabe? cuando yo no uso gafas yo me quedo así sin mirar muy bien Aquellos es el mexicano más cabrón o Aquellos son los mexicanos más cabrones perfecto perfecto Cabine Aquel es la forma singular de Aquellos porque Aquello es un pronombre es un demostrativo neutro y vamos a mirar ahora perfecto Aquel es la forma singular de Aquellos Mafalda lo mejor si, yo la amo yo de una charla una palestra en una de las universidades acá en Brasil el año pasado hablando de Mafalda en homenaje a Kino y tal a su muerte quieres de nada yo gusto leer Mafalda a mi me gusta recuerda del verbo gustar que siempre usamos el pronombre complemento este verbo gustar es diferente de todos los otros de la lengua española entonces no necesita el pronombre personal y si el pronombre complemento mi personaje favorito de Mafalda es Filipe ah, sí, Filipe ¿por qué? me cuenta jajaja me identifico con él Filipe el dono del supermercado el hijo del super estoy me recordando de los personajes todos de la pandilla de Mafalda hace un en vivo solo sobre historietas yo amo está en mi lista Bernardes quiero hablar de está en mi lista quiero hablar de Mafalda quiero hablar de maitena quiero hablar de gaturro yo quiero hablar de todas estas historietas que yo amo muy buena idea, verdad? sí, está apuntado en mis cuadernos cuando yo digo que tengo muchos planes es verdad sí, prof a mí me gusta leer Mafalda perfecto ustedes pueden buscar ahí en internet para leer los originales entonces acá Mafalda está diciendo así parece que hoy es uno de estos días en que uno entra a la vida por la puerta de atrás jajaja porque está pasando claro varias historietas acá y tiene solo una frase de Mafalda al final ahí entonces Mafalda analiza el mundo con su mirada muy atenta con su mirada a frente de su idá con su mirada muy peculiar Mafalda analiza todas las cosas en su vuelta entonces acá que llama atención es que Mafalda usó los demostrativos parece que hoy es uno de estos días que uno entra a la vida para la puerta de atrás ahí entonces yo tengo acá demostrativos que ustedes van a usar son elementos señaladores son elementos que señalan su uso es idéntico en español y en portugués pero muchas veces no sabemos usar en portugués que es un problema que nuestra cultura no es la misma cultura de los argentinos y no estoy diciendo que uno es mejor y otro es peor pero esta parte me encanta más a ellos los hispanohablantes en general pero en especial los argentinos que leen mucho y por tanto que la prueba de eso es que los libros en su país son muy baratos porque leen mucho todo que son cosas que las personas usan con mucha frecuencia son de bajo precio y aquellas cosas que las personas no usan mucho tienen precio alto yo tengo un montón de libros que yo adquirí en Argentina porque acá en Brasil infelizmente son caros entonces, ¿por qué lo digo esto? porque muchas veces hablamos de una forma muy coloquial y la escrita de nuestro país es más formal a pesar de ocurrir esto en otros países también tener coloquialismo, tener jergas, gírias, ¿no? ellos hablan muy bien los hispanohablantes hablan muy bien porque tienen el hábito de la leitura de la lectura y también hablaba para ustedes que el hábito de los españoles es regalar una flor y un libro para su novia y el día de los novios entonces la cultura de la lectura, ¿no? deja ver acá también sobre el libro que estás leyendo ¡ah! ya leí aquel de argentinos pero está en mi lista también aquel ya leí muchos años yo tengo aquel libro más de diez años, yo pienso esta semana yo hablé con el escritor de él estaba diciendo que indico para mis alumnos todos ahí que van para estudiar en Argentina que yo preparo los exámenes de él y él y yo digo para él que siempre indico para ellos cómo vivir en Buenos Aires también además de sólo las pruebas de proficiencia entonces yo doy un curso completo indico este libro ahí que habla de los costumbres de las costumbres de los argentinos y ahí este libro yo quiero hablar sobre él también pero ya leí estaba sólo revisando unas cositas acá en Brasil muchos periódicos tienen más faldas sí, de verdad acá en Brasil no encuentro muchos libros en español es difícil mi amor ¿sabe dónde yo compro? compraba en las ferias del libro que acá en Porto Alegre tienen siempre tienen la banca de los argentinos yo compro pero la gran parte de los libros que yo tengo compro en Argentina ¿en serio Bernal? no sabía mira voy a seguir acá entonces con las explicaciones que vamos a hablar de los neutros es usual igual el portugués pero este, esta, estos, estas para mostrar lo que está cerca de quien habla igual yo hablé prefiero estos pantalones me quedan mejor que aquellos prefiero estos pantalones me quedan mejor que aquellos que no están cerca de mí bueno no? ese, esa, esos y esas para que lo que no está cerca de quien escucha entonces están maduros estas manzanas que están ahí delante de ti entonces que está cerca de quien escucha la verdad entonces esas manzanas que tiene ahí cerca de ti hola mi amor es un gran amigo y alumno mío que es cantor y es un gusto tenerte acá sí, por supuesto, Flor incluso las historietas de Mafalda son muy populares en Brasil déjame ver lo que están hablando mi internet está mal mi internet está mal y sé ah bueno entonces sigo acá hablando ustedes pueden hablar ahí jajaja bienvenido Beto y ahí entonces aquel aquella y aquellos y aquellas cuando lo que se muestra está lejos de quien habla y de quien escucha por ejemplo me gustó mucho aquella película que vimos ayer entonces me gustó mucho aquellos tiempos que eran buenos como Cabernet habló entonces ahora hablamos de los neutros los coringas, ¿no? sería entonces esto eso y aquello esos son los neutros apunta en tu cuaderno no te preocupa que esta tabla completa yo voy colocar en los stories y en el grupo de Telegram para que todos apunten sus cuadernos correctamente porque como yo lo digo acá es solo una parte de la explicación y sigue el complemento del asunto con la práctica de los ejercicios en el grupo de Telegram y también en quiz que yo coloco en los stories y así se sigue estos son neutros entonces tú vas a usar para cosas que tú no estás identificando como por ejemplo tú quieres hablar de un asunto en especial puedes dar ejemplos ahí si quieres también a Flor y acá está escrito Janete por eso que yo pensaba que era Janete porque está escrito ahí para Ricele ustedes pueden escribir porque acá en Brasil tenemos nombres Janete igual ahí que está escrito por eso que pensaba que era otro nombre estos neutros ah eso eso que me habla no es importante entonces ah ese asunto sería eso en Brasil mas vamos a ver ejemplos cosas neutras puedes decir ahí ejemplos mis amores cosas que utilizamos con demostrativos neutros vamos a ver más ejercicios y ejemplos después en Telegram en el grupo de Telegram en los stories y ahí encerramos esta parte de los demostrativos pero con la tarea y el compromiso de practicar los ejercicios en grupo de Telegram practicar los quizzes en los stories y con compromiso de seguir acompañando el trabajo y compromiso acá con nuestras dudas con nuestros videos bueno y ahí Beto cuéntame para mí si tú estás listo para cantar una canción una partecita Beto solo me engana eso que te dije ayer es mentira ay perfecto Flor gracias por compartir tus ideas yo amo cuando ustedes ayudan ahí los ejemplos en las cuestiones porque tenemos varias cosas que son obvias en nuestra lengua y no son obvias en español y que son obvias en español y no son obvias en nuestra lengua y cuando tenemos ustedes para practicar con nosotros es un gusto tengan en cuenta que los pronombres oh mira la tengan en cuenta que los pronombres pueden ser usados como pronombres sustantivos y como complementos de uno como artículo cuando son sustantivos la mayoría lleva acento para diferenciar mira como la chica colocó el acento en la pregunta los ejercicios complementares van estar en el grupo del telegram a lo largo de la semana la profe también graba videos coloca en IGTV en Ríos para dar más explicación y la profe coloca en el quiz tareas para que ustedes practiquen y conforme ustedes van practicando las tareas del quiz yo percibo cuál es tu dificultad cuál es tu problema y consigo grabar videos para te ayudar bueno así entonces yo siempre complemento más la explicación para nosotros acá yo doy énfasis más en la habla para que yo consiga hablar con ustedes ustedes practiquen más la habla la escucha y escriban ejemplos en la práctica eso ya es pasado ay perfecto ya le dije que no quiero más hablar de eso perfecto que cante se sumió el chico está con vergüenza tú canta Rizel tú puedes cantar para nosotros flor tú cantas una partecita de una música en español ahí para nosotros aquello ya no es mi sombrero eso ahí yo estoy acá ahora ah está ese aquí está fijado el comentario de la Gabi bueno mis amores yo quiero que ustedes coloquen ahí si tienen más dudas si tienen algún vocabulario algún asunto que te pasó esta semana alguna duda en especial que ustedes quieren preguntar a mí o a sus compañeros de clase que también pueden ayudar siempre estamos acá compartiendo conocimiento uno ayuda al otro bueno aquello ya no es más y ahí entonces tienen alguna pregunta algo que preguntar si yo les canto se rajan todos vamos entonces mi amor yo quiero entonces dejar este recado para ustedes practiquen los ejercicios coloquen siempre sus dudas acá hoy estamos encerrando nuestra clase 14 del módulo 1 de lengua española siempre la prof está disponible para ayudarlos cualquier duda que tengan pueden preguntar en directo cualquier cosa que yo pueda ayudarlos dudas del español del vocabulario de gramática de estudiar fuera de Brasil como Argentina como yo me dedico a preparar a estas chicas para estudiar medicina o cualquier otro curso que quiera yo puedo ayudarlos aquello que yo no sé yo pesquiso y ayudo a ustedes y ahí entonces yo estoy siempre acá disponible para ayudarlos yo quiero saber ahí si tienen dudas, preguntas y yo quiero agradecerlos muchísimo por estarles acá en nuestra clase de lengua española 14 clases recuerdo a ustedes que los alumnos que participaron más del 80% de las clases pueden enviar sus correios electrónicos para mi directo y también su nombre completo que a largo de la semana van a recibir la certificación del módulo 1 que la prof va a enviar para ustedes bueno, yo voy a leer acá lo que están escribiendo y quiero saber si ya sacaron la foto de la prof ya coloquen los stories que estamos encerrando no tiene música hoy con mi alumno no va a cantar tenemos cantantes aquí Wanderlei habló me gusta cantar aunque no soy cantante profesional pero no tiene problema puede cantar yo sentiré saludar ay, la palabra aquella que la prof dice que no tiene traducción literal en español saudade es una palabra solo nuestra entonces tú puedes decir yo voy a te extrañar yo voy a te echar de menos entonces a echarte de menos entonces tú puedes usar otras palabras que significan saudade para nosotros en Brasil profe, las clases fueron tan buenas vamonos aprendiendo siempre si mi amor tenemos planes acá de hacer un aulão una clase con todos por MIT algo así por eso que me gustaría sus correios porque ahí podemos mantener contacto también para enviar un link de MIT y un día quizá todos ahí hablando en la clase que te parece? Gisela Gisela y yo cantamos mucho en Whatsapp después del final de Copa América jajajaja yo asistí al juego yo estaba muy muy emocionada con Argentina merecía la única profe Bernardes puede estar en el grupo oh a Flor está interesada sus clases de paquete tienen me ayudado mucho a conocer cosas que no conocía gran valía esto que está hablando mi amor porque acá tengo muchos alumnos que son mis alumnos particulares también tanto de los paquetes de clases grabadas como las clases particulares en vivo por videochamada y mismo así los alumnos participan de la live para practicar y seguir aprendiendo eso me da un gusto tan grande que ustedes no hacen idea porque es tan importante ver que los alumnos se interesan de verdad por la lengua española y siguen aprendiendo y siguen estudiando esto es fantástico genial muchísimas gracias si no digas estas cosas no fue en el privado nosotros somos amigos ah sí de verdad ellos son amigos buenas noches buenas noches mi amor la prof está indo también yo voy a colocar ahí si dar tiempo hoy un video con todas las clases que yo participei acá las 14 del módulo ah ok en esta clase hablando para ustedes que fue un gusto tenerlos acá todos los viernes a las 8 de la noche participando de la clase de lingua española mira que ya son 9.35 y yo no estoy con ganas de salir creo que ustedes también entonces por supuesto que la prof va a entrar en algunas lives ahí antes de empezar la clase de verdad el próximo módulo porque la prof solo va a sacar unos días no es para descansar de esta vez las vacaciones de invierno que no son muchas también para mí son para colocar mis planes en prácticas porque necesito un tiempo a más para organizar algunas cosas así como yo organizé muchas cosas antes de empezar este curso acá con ustedes yo trabajé mucho antes yo grabé todo el módulo 1 yo hice contacto con varias personas y ahora estoy lanzando el módulo 2 entonces está ahí las chicas ya están me cobrando las otras amigas y alumnas que yo tengo porque ya terminaron de asistir el módulo 1 yo tengo ebook las clases todo entonces estoy con varias novidades mis amores clases a cada hablando de las historietas yo tengo novidades en la radio que yo estoy con proyectos ahí entonces yo estoy muy contenta con las cosas que Dios está preparando para mí y para nosotros y ustedes hacen parte de este proyecto que es el gran amor por la lengua española agradezco muchísimo a las nativas que acá estaban con nosotros las argentinas lindas que nosotros tanto amamos a ellas y sus países y su país a ellas y su país yo agradezco todos por estarem acá disfrutando de este tiempo tan precioso para aprender español muchas y muchas gracias por estarem acá conmigo y lo único que pido es que compartan mi trabajo ahí para todas las personas que ustedes conocen bueno? deja de yo leer acá Alex sea bienvenido en la clase de lengua española Flor me invita en Instagram sí Flor llama ahí o Bernardes y hace una invitación para ser amigos en Insta tú también puedes llamarla chica Bernardes saudade es una palabra tan brasileña que ni con la riqueza del español no tiene traducción hermosa palabra con tanto sentimiento detrás sí yo dice para ellos que agarro esta palabra imprestada porque no consigo encontrar otra traducción entonces yo voy a extrañar mucho sentir mucha saudade tan hermosa muchísimas gracias becha tú que eres mi amor tú que eres hermosísima la profe es lo más tú que eres mi amor con tu inteligencia y conocimiento quiero siempre a estas personas cercanas a mí los inteligentes a mí me gusta mucho ay cuando hablamos de literatura yo me enamoré por ti porque yo soy loca por literatura y nos quedamos ahí mandando un montón de audios y quiero seguir hablando bueno seguir hablando contigo ahí por privado y tal porque siempre tenemos que aprender cosas unos con los otros y es para eso que estamos acá en este mundo para crecermos unos con los otros buenísimo besos mis amores besos adiós hasta otro día para el módulo 2 o para otros proyectos que yo estoy inventando besos mis amores lindos la clase más animada de este Instagram las puertas del conocimiento están abiertas para vos aprovecha siga aprendiendo y conociendo más de esta lengua en IGTV, en Reels, en Quiz, en Telegram y mi canal de YouTube sigan todas mis redes de contacto el link está en la biografía besos 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 besos